Aspace CIF es una iniciativa de confederación Aspace para valorar clínica y socialmente a las personas con parálisis cerebral. Esto permite disponer de los instrumentos científicos adecuados para optimizar los tratamientos y los apoyos que necesita cada persona para mejorar su autonomía. Las jornadas de este año han sido un éxito de participación, hemos ido creciendo en la participación de las entidades de confederación Aspace, también se han unido otras entidades fuera de confederación y eso cada año nos está dando más valor, porque estamos viendo que la gente cada vez se está involucrando más con el proyecto. Lo que más me ha gustado de esta jornada es conocer a los compañeros, ponerles cara por fin y ver cómo trabajan otras entidades y cómo está funcionando, valorando capacidades y en los programas CIF. Me ha gustado el giro que se le da al concepto de discapacidad. Vamos a dejar de hablar de términos negativos para referirnos a las diferentes condiciones de salud desde una perspectiva más positiva. Es necesario asistir a estas jornadas debido a que necesitamos un creador común, necesitamos crear un denominador común. Cada año nos enfrentamos a retos nuevos y aprendemos cosas nuevas que luego trasladamos a nuestras entidades en beneficio de las personas con las que trabajamos. Yo creo que lo que hemos intentado con los talleres, en la organización de los talleres, ha sido que la gente participe lo máximo posible. Siempre se quedan cortos, porque la gente siempre quiere más, es la parte más práctica de la jornada. Y intentamos que luego puedan ellos, a través de los grupos de trabajo, llevarlo a cabo en sus centros. Lo que más destacaría son todas aquellas reflexiones y todas aquellas aportaciones que hacen compañeros. Porque eso te da el punto de inflexión de poder reflexionar. Todo aquello que quizás tienes dudas, poquitas o muchas, pero que les vayas dando vueltas y vueltas y que luego te vayas al AVE y madures ahí lo que estás pensando para poderlo traspasar a tu equipo, yo creo que es lo fundamental. Poder escuchar muchas aportaciones. El hecho de reunirnos todas las personas que formamos parte del proyecto es muy positivo, porque muchas veces la interacción entre nosotros a través de videoconferencias o borros electrónicos, el hecho de reunirnos y ponernos cara a hablar, hace que veamos todo mucho más claro y que veamos muchas más dudas y las aclaremos juntos. El mensaje que daría a mis compañeros de Aspace o a la gente en general es que, por ejemplo, estas jornadas nos viene fenomenal a todos porque aprendemos unos de otros. Yo creo que lo del trabajo en red y que nos vayamos contando experiencias nos enriquece a todos por igual. Para mí el mensaje más positivo que se me ocurre es de agradecimiento y les diría que estamos donde estamos por ellos. Yo les diría a la gente que no conozca Aspace, les diría que se acerquen a alguno, que seguramente se acercarán a su localidad de residencia y que conozcan estas entidades, las personas que están allí, las personas que trabajan allí, porque realmente es un colectivo que es maravilloso y creo que muchas veces no se conoce y se está perdiendo conocer a personas de una gran calidad humana. Entonces, se acercasen y lo conocieran. Gracias. 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 Gracias.